Música Bienvenidos a Flikis y Cámaras Una vez más Y hoy vamos a hacer algo nuevo No vamos a cocinar ni vamos a jugar a juegos de mesa Vamos a probar unos snacks Que hemos traído Variando Y unas chucherías Asiáticas Y a ver que nos parecen Aperitivo de soja ¿Aperitivo de soja? ¿Qué aperitivo? Eso no tiene mucho que decir Ay esto pica Que le pasa a la lengua Yo no me lo meto en la boca Esto va a picar en un huevo No, no No está duro Es muy resistente A mi que me gusta el picante Y lo tolero Pica bastante No Pica un poquito Pica mucho Así que yo le doy un cero Así que yo le doy un cero Lo equiparo No me lo estoy comiendo Ni lo he probado Lo equiparo el kimchi No Oye el picante Cero patatero A ver La cosa es que está bueno Sabe como Una longaniza En serio No sé A mi me sabe A eso A la longaniza La soja no pica tanto No, no Desde luego Lleva esto un montón de adicción Socorro Ah, Dios mío Estoy llorando Dice que lleva soja Aperitivo de soja Los cojones Tengo un 7 A mi porque me gusta el picante Le voy a poner un 8 Esa que me recuerda A qué A los A los calamares En salsa americana Yo soy un pussy Para picante Así que voy a poner un 2 Porque esto como aperitivo Como aperitivo no Como aperitivo no vale Un cero patatero Eso es incoestible Un 1 Tampoco está Yo le doy un 5 Esto es Calamarse con tiras Pues eso Parece bonito Ese seco Este sí ya tiene sabor Esto está de puta madre ¿Qué dices? Bueno Sabe como la mojama Ahí está Está pasable Sabe bueno porque está como dulce Sí Es como un abre dulce Tiene chicha Huele peor de lo que sabe Sí No, pero está bueno De notas A este sí que le doy nota Aperitivo Eso es un 8 Eso está lo que me gusta Le doy un 2 Porque el formato me gusta Y no pringa Pero no me gusta nada el sabor Es pescado dulce Extraño Es que está bueno Que no piquen Me disgusta bastante Así que le voy a dejar También un 8 Yo le doy un 8 Yo le doy un 8 No le puedo dar más Porque no estaría un rato Comiéndomelo Ah, yo sí Yo le voy a dar un 9 Lo acompañaría de algo Eso sí ¿De dónde como un 8? No, pero un 7 Sí Yo le voy a dar un 9 Un 4 No me gusta nada A mí aún no se me ha ido el picante Oh, pero esto Vaya, tiene pinta de picar Otra vez Esto Tofu frito Tofu frito Tofu frito Tofu Tofu frito A tope Arriba el tofu Es como un polo Ya ves Que mancha Es como un polo Que mancha mucho Solo hay dos aquí ¿Qué quieres hacer los tomates? Toma Te doy de comer Toma, que te doy de comer Que departas Está duro Bastante duro Y es eso No sé qué decía ¿Qué sabe? No me he dicho exactamente qué es Tofu frito Tofu frito Tofu Es tofu Es tofu No sabe la razón Pero sabe raro Me gusta, no me gusta Sabe raro, pero no pica No No está tan malo No, no sabe mal Y tan bueno No Es que no es lo que tiene el tofu Que no tiene mucho sabor Pero en general No sé No me ha encantado No tan Cinco A ver, no es perjudicial Así que un cinco De momento no me mata Yo le doy un red Porque estás oso Que te cagas Yo le doy un cinco Porque no es algo desagradable La textura sí Pero No parece tofu Es rara Pero El sabor tampoco estaba mal A mí el tofu No me ha gustado Un seis Es que la textura Es como comer más claro goma Es pladulo y eso Es una mierda ¿Y tú qué? ¿Qué no te dices? Ah, yo un cero Porque la textura Parece pladulo y eso No tenía sentido nada Luego Como sabor Nada más que me ha pica la boca Más día Parecía fuego en mí Parecía welcome to the hair Y yo qué sé Y luego parece un polo extraño Y también le doy un cero a Vicente Porque no ha querido comer De mi polo Vicente es el que más ceros tiene Yo le doy un cinco O sea, no está bueno Ni malo Está normal Es como Como un pescaico abierto Y como que lo han dejado secar Sí Lo han dejado A ver, no lo han pescado Buen pescado Ah, mira Esto es como los moquerones Escritos de mi mamá Como cuando curan el jamón Sí Como cuando curan el jamón Es como si lo hubieran abierto Y lo hubieran dejado Estoy de emoción Uff, sí Es pescado Pero es que se ven las escamas Y todo Son pieles de pescado Pues fritas O algo así Me gusta el pescado Pero esto no me No me Pues puede estar bueno ¿Eh? Parecen boquerones Sí, mira Tienen hasta las colitas Tío Y las escamas O lo que sea Sí, sí Es verdad Está muy duro O sea, huele a pescado Se nota que es pescado Se sabe pescado Se sabe mucho pescado Es lo que promete Es una hostia pescado Bueno No es algo que me comería Todos los días Así que no sé Pero no está malo No, pero tiene poco sabor O sea No sé Esperaba más No, es lo que me esperaba No, huele peor No Olía mejor de lo que sabía Pues yo me esperaba esto Un pescado Pero la verdad es que está bueno Pero a mí no me gusta Pero dulce No me gusta Un picante En el fondo de la garganta Está ahí Yo lo noto Él me nota a mí Yo le doy un 7 Cumple lo que promete Pero no estaría comiéndomelo Un buen rato Sí, un chero también No, yo un 6 Eh, te digo Poco sabor Si hubiese tenido Un poco de más Pero no notaba A los osos Yo es que tengo hambre Pero le doy un 5 No sé Yo le doy un 7 ¿Qué? Sí, pues no es el típico Que me ponía siempre en plan Oh Voy a poner un par de picoteo Para que los niños coman pescado Eh, tú, Chima, ¿qué le das? Es que a mí no A ver, no me gusta el pescado Pero es que lo que es Y cómo está Un 4 Yo le doy un 0 Porque me estoy hartando De tanto pescado Jamón China Jamón China Jamón China Estamos a punto de entrarnos En un maravilloso mundo En sí A ver, cerdo Azúcar, aceite Vinos, salsa de soja Arroz rojo Uh Es que huele horrible, eh De verdad Ya al 5 ha bajado Es que algo que huele mal No te lo vengas en la boca Es que parece pescado No parece carne Parece pescado ¿Qué es esto? Que es lo que pierden por ahí Por las especies Vale, no está malo ¿En serio? No No está malo Empieza sabiendo bien Está correcto Empieza a salir los juguillos del vino Empieza a amargarse Se amarga No sé definirlo O sea, ya hemos dicho Lo que tiene el vino Salsa de soja Y aceite Tiene un toque ácido Esto parece que le han bañado el limón Y lo han rebosado por ahí En una alcantarilla Pero qué mierda es esto ¿Para qué es cerdo? Sal, azúcar Cerdo dice Qué mentiroso Esto va a ser cerdo Si parece rata La textura es buena Pero es lo único que me quedo De todo esto La textura es buena En general Es jamón, es carne Pero, ¿cómo que mal? Me gusta porque tiene Parece que lleve limón Te gusta Me gusta eso Eso es lo que creo que le da el sabor a pescado Sí Al tener limón Aunque no lo pone Pero... ¿Sabe limón? Yo le doy un dos A ver, esto sabe Es que no es... Hombre, tampoco tanto ¿Sabe? Se amarga en la boca A mitad de... Tú ten en cuenta Que el buen vino El vino rojo Se mezcla Con la carne En realidad Te están juntando las dos cosas En uno Ahí puedes... Tu nota es un dos Yo no... No entiendo nada Eso no entiendo Le doy un tres Porque no está malo Pero tampoco es algo Que comería por gusto Claro No es para un aperitivo De por sí Es dar una comida En pequeño Yo aún así Me parece que está bastante bueno Bastante correcto Un seis Le doy un seis Esto ni lo compréis Por favor Una pérdida de dinero Pero porque me gusta mucho el limón A mí te hay gustado mucho el limón Pero le pongo un dos O sea, ah Pérdida de tiempo y dinero ¿Qué te ha quitado esta? Producido en España, por cierto ¿Producido en España? Aunque... Aunque... Aunque no es nuevo para China El jamón China Está producido en España ¿El jamón China está producido en España? Sí Este es el problema Que no hemos producido nosotros Nos creemos chinos Y no sabemos hacer una mierda Si es que es lo que pasa A tope El pulpo con la sopa de vino Sí Sabor a pimienta Parece cortecita Sí, los torreznos estos Me recuerdan a la cortecita El olor está... No huele mal Huele bien Huele bien Este huele mejor Vamos a ver Parece las palotas estas de las cortezas Que en versión blanda Uy, qué aceitoso Mira, métetelo en la boca, tía Esto es de aceitoso, ¿eh? A principio es Pone en inglés O sea que aperitivo de soja Sí, sabe a soja Dulce Pero sí que sabe Está dulce Está pimentoso Pero tiene un toque que no me gusta Torrijas Sabe a torrijas Pero está muy bueno O sabe esto a torrijas Por lo menos la textura La textura sí es de torrijas Es muy parecida Sabor de como soja Sabor de chino No sé Sabor pescaete Pues a mí es que me gusta Comparado con otras cosas Que le llaman aperitivo de soja Esta está muy buena A ver Comparado Muy buena Comparado con lo que me he metido ya en la boca No, yo le doy un 5 Le doy el aprobado Porque no lo escupiría Pero Esto me está costando Que asco De verdad Pues yo esto le doy un 7 O sea De verdad que A mí me ha gustado De verdad Sí, sí Creo que le has dado un 7 Pues yo le doy un 5 Sí, el primero Es el que más me ha gustado De momento No, pues que a mí me ha destrozado La puta boca Y además de uno No me comería A mí me ha gustado Eh, ¿qué toca ahora? No sé Esto yo también le doy un 9 Está muy bueno Más aperitivos de soja Seguro Sí, tiene pinta Son muy fan Aperitivos de base en soja Sabor a 5 especies 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 ¿Especies? ¿A qué especies? ¿A cuáles en concreto? 5 especies ¿A qué se refiere? ¿A la especia o a la especia? Pues como no sea Al aceite de palma Al azúcar A la sal Y al potenciador de sabor Que es lo que dice Que está hecho Y a la salsa de soja No sé yo Ya lo habéis partido Petro, Petro A ver Uuuu Bueno, no lo veo olido No huele Uuuu Vaya Pero es que parece un plástico Que hayan cogido de la calle Es más Es que Lo voy a acercar a cámara Para que se vea No sé si se aprecia la textura Pero es totalmente horrible ¿Vale? Parece un neumático No sabe a nada Y aún así está malo ¿Eh? Es como comerse una goma Es como comerse una goma Es como comerse una goma de estas de borrar Es verdad Sí, sí, sí Más o menos Es como Es como una goma de estas de... Creo que estamos... Reblandecida Que la han dejado en un vaso de agua Sí, sí, sí Completamente Y le han puesto un poco de salsa Cinco especies resumidas en ninguna Yo creo que han querido juntar tanto Que al final ha implosionado Y no ha hecho sabor O sea, el sabor... Es como cuando haces el color blanco Es tofu Intentando darle sabor Pero no lo consiguen Ya Sabe muy a tofu neutro ¿Qué es? Son cinco especies de soja Pues se anulan Se anulan todas Bueno, nota Nota la goma de obra Pero como una casa Esto es para borrar No para comer No está malo No es perjudicial Pero es que no sabe nada Cero 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 Bueno, a mí el plástico este de Donus Yo le doy un cinco Yo un cero Yo un cuatro O sea, un cinco No la pruebo Pero tampoco puedo decir que está malo Es que el sabor Era pasable Yo un cinco A ver, lo que pasa es que la... La otra diría a morir Patas de patos Yo no, yo no Eso me da grima, eh Patas de pato No, no, no Sí, sí, sí No, no Yo patas de pato no como Uy, mírale Es como si me como los pies de mi madre ¿Y tu madre es un pato? Bueno, es que nadie sabe lo que es mi madre Pero mira esto que... Ay, yo no puedo comerme esto Esto me da mucha grima, mucha pena Esto es animal A ver, huele como jamón O sea, está... Huele asalado ¿Qué se come de aquí exactamente? Lo come todo, supuestamente Ay, no me gusta No, está... Es llora Bueno, me quiero hacer vegetariana Asiáticos, esto se tira No, no sé, esto no se cocina Bueno, a ver, nosotros cocinamos sangre y esas cosas ¿Sabes? Es que no puedo, es que no sé qué se come de aquí De verdad, quiero probarlo Muerde, muerde... ¿Qué muerdo? Yo he mordido por aquí Lo que te está... Mira, comete es... Ay, qué mal... Pero no te comas eso, que es un pato de verdad Si no haces eso más, a veces a lo mejor comes otra cosa, ¿sabes? Es como que hay que repelar, pero es muy difícil de repelar No me gusta, es desagradable a la vista, al tacto, al olfato y al oído casi Yo le voy a dar un cero porque me ha dado mucha grima Pero cero no, menos diez, menos veinte, menos cincuenta, menos cien O sea, que grima más grande ¿Tú lo has probado? No No, a la vista, a la vista me hace daño Descalifica Califica Un menos diez Cero Sí Como el juego de cartas, igual Yo le doy un ocho Un ocho porque es muy difícil comer O sea, está muy bueno de sabor, pero cuesta mucho de comer A producción le doy un cero que me tiene pasado mi hambre Venga, ¿te lo guarda a producción? Hay que probarlo al menos Toma, producción, guárdalo Un siete, porque yo no sé qué coña hay que comer Yo igual, un siete por lo difícil que es de comer, pero de sabor estaba bien No sé si, como a veces a lo mejor comes otra cosa, ¿sabes? No sé si, como a veces a lo mejor comes otra cosa, ¿sabes? Yo le voy a dar un 0 porque me ha dado muchas grimas, pero 0 no, menos 20, menos 20, menos 50, menos 100. O sea, que grima más grande. También está muy buena.